Yo solo es un perfón, quiero conocer la pasión que haces con ti Distinto, sentir el calor, salir de tu piel, mientras que en mi alma se quema Yo solo es un perfón, quiero conocer la pasión que haces con ti Distinto, sentir el calor, salir de tu piel, mientras que en mi alma se quema Esta noche salgo, siempre siento que va a pasar algo, y me encuentro con mi corrillo de panapalgo Aladito con mis herramientas siempre caldo, y sin ella yo mejor no salgo Porque tú me dices que esta noche me ando en busca de perreo Creo que hoy entonces va a ponerte en feo, y si se activa todo el corrillo del titoreo Yo voy a activar el barroneo Así que vamos a la quipote que el party está encendido Vamos a estar aquí que aquí no se forma ni un lío Dice que la forma pues lo sacamos prendido, pues yo voy a pelear con lo mío Por eso yo solo es un perfón, quiero conocer la pasión que haces con ti Distinto, sentir el calor, salir de tu piel, mientras que en mi alma se quema Vela como ella se a caramela, va a sacar la carabina, vela como ella pa' abajo, vela Si es verdad que mujer es candela, me sentiré que esta vez yo la voy a hacer guayala La noche entera, sin tramo, sin truco, vuelto como quiera Vete para ver si ella se tira la tela, si cuando me ve el amigo no me cera Y si yo no estoy, a su lado se desespera Yo solo es un perfón, quiero conocer la pasión que haces con ti Distinto, sentir el calor, salir de tu piel, mientras que en mi alma se quema Y yo solo es un perfón, quiero conocer la pasión que haces con ti Distinto, sentir el calor, salir de tu piel, mientras que en mi alma se quema Comi, cali, desecho, verde, y villegas y mercenarios Comerci, toro, que no se mante Chau, permiso Chau, permiso Gracias por ver el video.